¡Habla un bar con tu colegio, y a quien te debemos cuidar! ¡Quiero cantar tu bar dentro del mundo, y a quien te debemos gastar! ¡Ya te debemos de bajar, como una vez no quieres ni todo! ¡Habla un bar con tu colegio, y a quien te debemos! ¡Habla un bar con tu colegio, y a quien te debemos! ¡Habla un bar con tu colegio, y a quien te debemos cuidar! El Señor que irá por los ojos, con tu mano, con tu voluntad. El Señor que irá por los ojos, con tu mano, con tu voluntad. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Por él es Jesús! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Así vamos a comenzar, hermanos, con mujeres de fe y valor en la palabra del Señor. ¡Aleluya! ¿Cuándo creen que a las mujeres también el Señor las usa? ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Conforme a su voluntad, Él nos usa a cada una. ¡Gloria al Señor! Así que vamos a dejar el micrófono para las hermanas. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya al Señor! los pastores que no se mueven donde quiera que esté, con su amada esposa, que el creador donde quiera que esté, también como la presidenta de nuestra sociedad, que no lo diga y que es lo que dice la vida de un día todas las hermanas unidas. Pues voy a decirles este hermoso verso de la palabra del señor que dice así, la mujer su mamita, el profeta, el deseo, el hija, el año que viene, abrazarás a un hijo y ella le dijo, no señor mío, varón de Dios, no hagas burla de mí. Mas la mujer concibió y dio a Dios, a un hijo, el año siguiente. Se encuentra este hermoso verso de la palabra del grupo, hijo, no me reyes que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas en y yo, donde tú vivieras, viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, a toda la iglesia y a las personas que nos visitan, sean bienvenidos y que Dios les bendiga. Priscila, colaboradores en Cristo Jesús que expusieron su vida por mí. No solo yo doy gracias, sino todas las iglesias y los gentiles. Romanos 16, 3, 4. Amén. Aleluya. En el reino 11, se dice, por la fe también la misma Sara, aun siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Mi texto es Génesis 3, 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Dios les bendiga. Gloria a Jesús. Vamos a hablar de María, la madre de Jesús. El ángel le dijo, no temas, porque ha salgado gracia delante de Dios. Y ahora conseguirás en tu vientre y darás a los un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será llamado hijo del Altísimo. Entonces María dijo, mi alma ingrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Grandes cosas me ha hecho el Señor y grandes misericordias de generación y generaciones a los que le temen. Gloria a Dios. La mujer virtuosa es un ejemplo bíblico de la mujer cristiana renovada por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos anima que como mujeres cristianas reflejemos el carácter de Cristo, que distingue a una mujer que ama a Dios. Veamos algunas características en Proverbios 31, 10, 11, 25 y 31. Mujer virtuosa, ¿quién hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancia. Fuerza y valor son sus vestiduras, se ríe de lo porvenir. Cuando abre su boca, abre con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa en la gracia y banda en la hermosura, la mujer que teme a tomar, él nacerá a la bala. Mujer a Dios. Este joven de buen parecer judía, llegó a ser reina, su tío Mardoqueo le pidió que intercediese ante el rey por la liberación de su pueblo. Y este tío, ven y reúne a todos los judíos y alumnadas por mil tres días, noche y día. Yo también alumnaré y entraré a ver a un rey y ella lograrse ante los ojos del rey. Este es el cuatro de mis seis en el rey. Dios tenga misericordia de nosotros. Que nos bendiga. Hagan replantecer nuestro rey del Señor. Salmo 16, 67 Augusto. Aleluya. María la profetiza, hermana de Arogue Moisés. Tomó bandero en sus manos y todas las mujeres salieron en pos de ella con banderos y danza. Y María les respondió, cantada Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado a la mar a la lineta y al caballo. Éxodo 15, 20, 21. Soplasles con tu viento. El mar los tragó. Se hundieron las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terribles y maravillosas azallas. Hacedor de prohibios. Amén. Por aquel tiempo gobernaba una profetiza llamada Débora. Tenía en su tribunal bajo la palmera de Débora entre Betel, entre Lama y Betel. Y ella vio a llamar a Barak y le dijo, no te ha mandado a Jehová, Dios de Israel, diciendo, ven y junta a tu gente en el monte de Tabor, y yo entregaré a ti a Cisara, y le entregaré en tus manos. Entonces respondió Barak diciendo, si tú fueras conmigo yo iré, mas si no fueres no iré. Y ella respondió, iré contigo, conocerá tuya la victoria, la jornada que traerás, porque entre manos de mujer entregará el Señor, Dios. Así se reía. Y la verdad no se fue con él. Pues es 4 en 4 en 9. Y decidieron la redente y eligieron, nuestra hermana Eres, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes y la puerta de sus enemigos. Genes y 24-60. Cuando ella tocó el manto de Jesús, hacía 12 años, padecía de una enfermedad, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se acercó y tocó el manto de Jesús, porque dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Y al instante fue sana en Lucas 8-43. Mujeres que sirven a Jesús, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios, y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María se llamaba Magdalena, de la que había salido siete demonios. Lucas 8-1-2 La madre de Sansón era la esposa de Manoá. No le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel de Jehová se apareció y le dijo, concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque será consagrado a Dios. Elizabeth, ella y su esposo Zacarías eran justos delante de Dios, irrepresibles en todos sus mandamientos y ordenanzas. Pero Elizabeth era estéril, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Tu esposa dará a luz un hijo, su nombre será Juan. San Lucas 1-6-13 El apóstol Pablo habló acerca de estas dos mujeres y hermanas del Señor al escribirle a Timoteo. Él dijo, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual habló en tu abuela, Loida, y en tu madre, Euclice. Según de Timoteo 1-5 Ana, con una fe inquebrantable, ella estaba convencida que el Señor escucharía su oración hasta llegar a ser madre del profeta Samuel. Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor y mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, porque no hay santo como el Señor y porque no hay otro como nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Lidia, una mujer verdadera, una mujer vendedora de púlpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, creyendo en el Señor, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y que bautizaba con su familia. Hechos dieciséis, catorce. Gloria al Señor. Y terminamos, hermanos, con una de las mujeres de fe y de valor, la más reciente, la mujer, la esposa cristiana. Aleluya, aleluya, está llamada, ha sido llamada para confiar en el diseño de un Dios sabio y perfecto. Aleluya, que creó el matrimonio para su gloria. Aleluya. De manera que, al obedecer su palabra y obedecer sus mandamientos y ser llena del Espíritu Santo, veremos posible realizar ese rol que se nos ha sido encomendado de nuestro Creador. Aleluya, poderoso Cristo. Así como Cristo se sujetó al Padre para cumplir su misión de redimir un pueblo que ahora está sujeto a la voluntad de Dios en el poder del Evangelio. Así mismo, vosotras, mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Para los que no sean ganados por la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Aleluya. Que vuestro atalio no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un corazón apacible. Oh, aleluya, insensible. Aleluya, gloria al Señor. Oh, poderoso Jesús, porque eso es de gran estima delante de los ojos de Dios. Porque así, Sara obedecía a Abraham, llamándonos Señor. Aleluya. De la cual todas vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temor a ninguna amenaza. Así mismo, vosotros, marido, vivís sabiamente con ella. Aleluya. Honrándolas como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y terminando, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie, nadie, nadie verá al Señor. Aleluya. Oh, gloria a su nombre Jesús. Aleluya. Oh, gloria a su nombre Jesús. Aleluya. 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 Así como esas mujeres que la llenan, el Señor está buscando esas mujeres hoy, determinadas con fe y con valor, a ser la voluntad de Dios, a sujetarse a sus palabras, a sujetarse a sus mandamientos. Aleluya. Aleluya. Esta es una mujer de fe. Esta es una mujer de valor. Aleluya. 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 Y ellos decían, faltaban amigos, apenas unos enemigos y otros gobernadores se aproximaban, y ellos decían, queremos llevar a tus hijos para ser los esclavos. Y ellos decían, faltaban amigos, apenas unos enemigos y otros gobernadores se aproximaban, y ellos decían, queremos llevar a tus hijos para ser los esclavos. Y ellos decían, faltaban amigos, apenas unos enemigos y otros gobernadores se aproximaban, y ellos decían, queremos llevar a tus hijos para ser los esclavos. Y ellos decían, faltaban amigos, apenas unos enemigos y otros gobernadores se aproximaban. Y ellos decían, faltaban amigos, apenas unos enemigos y otros gobernadores se aproximaban. Y ellos decían, faltaban amigos, apenas unos enemigos y otros gobernadores se aproximaban. Y ellos decían, faltaban amigos, apenas unos enemigos y otros gobernadores se aproximaban. Y ellos decían, faltaban amigos, apenas unos enemigos y otros gobernadores se aproximaban. Y ellos decían, faltaban digo,boatamentos se aproximaban. Quien de Dios sufrirá Ahora puede A nuestro Dios Oh, oh, oh 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 Oh, gloria, gloria a su nombre No es necesidad de tener mucho Aleluya Con la que tenemos, aleluya Y se todo multiplica la bendición Aleluya, es suficiente Es por esto que le damos gloria Y estamos agradecidas Con el Señor, aleluya Damos gloria y honra A ti, Cordero Santo de Dios Aleluya Poderoso es el Señor, amados hermanos Gloria al Señor Le damos gloria al Señor Porque nos ha permitido, hermanos Compartir este tema Con todos ustedes, mis amados hermanos Que se nacieron Y nos ha permitido, hermanos Que se nacieron Y nos ha permitido, hermanos Y nos ha permitido, hermanos Y nos ha permitido, hermanos Que se nacieron Y nos ha permitido, hermanos Y nos ha permitido, hermanos En el área Y nos ha permitido, hermanos Bebe rho' Espe' Perú El Señor El Señor El Señor A la Iglesia Deây Lind까 Deame Deja